¡Hey! ¿Cómo estás, gente? Aquí en Every... Esta vez me acompaña mi colega Pino. Y bueno, este es el primer unboxing del canal. Es decir, por una vez no he hecho reviews. Y bueno, se ha movido una moneda. Esta vez... He preferido comprármelo, físico. Por eso de poder hacer un vídeo y la del partner. Y bueno, a ver... Primero en los comentarios qué juego creéis que es. A ver... Es... ¿Por? Esa es la Brina Optime de 3DS de Nintendo Select. Que me ha salido por dos euros, perdiendo mi... Monster Hunter 4. Sí, que también lo vendía. Y bueno... Lo gracioso de esto es abrirlo, como yo no tengo uñas. Toma, macho. ¿Qué? Yo me las como. No hace falta duda. Tienen aquí una solapita. Pero eso es para gente inteligente. Yo soy youtubers, exactamente. Te vas a dejar de una paquita. Pues el YouTube. Bueno... Yo así ya... Empezar con los libritos. Como siempre. Viene un folleto. Es decir, ya no viene ni con instrucciones, ¿no? No. Es decir... Ya, los juegos ya no son lo que eran. Es decir, ahora viene con dos libritos que... No hacen ni la mitad de uno de la Play. ¡Que es promoción! Sí. Es decir, viene con promo. Y esto que es un anito 3DS. Es decir, yo tengo la 2D, que es la misma mierda. Pero bueno... Y... El 3D Marea. Sí. Y el cartuchito. Es de ahí. Que está aquí. Que... En verdad, moló un huevo. Tenía ganas de comprármelo. Para poder jugarlo. Ya que... No puedo seguir la serie... Ay... Si no está Dani. Así que... Tendré que jugar con la de esa. Sí, bueno... Espero que os haya gustado este Cutro Unboxing. Y... No puedo ver el siguiente vídeo. Hasta ahora.